Esta es la habitación de invitados, ¿verdad, Marina? Eso es, eso es. Y quieres convertirla en la habitación del bebé. Claro, porque no tengo otra, entonces, bueno, estos muebles guardaré y tal, porque me gusta cómo está la habitación, pero, bueno, para un futuro... Ahora tenemos que poner un poquito manos a la obra, recogemos todo, vaciamos y luego ya empezamos. Nosotros, ¿eh? Pim, pam, pim, pam. No debemos empezar a pintar ya directamente con la pintura. Lo que vamos a hacer, primero, es dar una selladora o imprimación, hay gente también que le llama imprimación, y después sí, después ya la pintura. Ese cogerá el color, la intensidad que queremos. Real, ¿no? Eso es. Porque con el rojo... Con el rojo necesitaríamos varias manos y no queda perfecto. Primero selladora y segundo la pintura, ¿vale? Vamos a pintar, vamos a seguir pintando, vamos a hacer, ¿vale, Nayo, un mural entre las dos y lo vamos a pasar bien, ¿eh? Que tienes un poquito de destreza así a mano alzada, pues a mano alzada. Y luego, si no, pues con plantilla. También vamos a hacer unos dibujos con plantilla. Una fotocopia de una libélula, podemos haber hecho mariposas, abejitas... Bueno, eso ya, el motivo a cada uno el que quiera. Y fijaos, os voy a enseñar otra manera de hacer dibujos en la pared. Tenemos la fotocopia. Le damos la vuelta a la fotocopia. Y cogemos una tiza de color. Fijaos, ¿eh? Ya tengo aquí la libélula y aquí todo pintado de rosa. Y dibujamos el contorno. Damos la vuelta, que es muy sutil, pero aquí está ya todo el contorno. Ahora, siguiente paso. Cogemos un pincelito, un poquito de pintura. En esta ocasión es un color marfil. Suave, suave. Y así, suave, suave. Ahora vamos a colocar unas baldas estrechitas que van a servir de expositor de cuentos. Ahí está la horizontal perfecta. Aquí va a estar la balda, a la altura del bebé. Para tapar los tirafondos, ahora lo que hacemos es colocar unas pegatinas del mismo color que las baldas, en color blanco, si quedan totalmente disimuladas. Seguimos con el mismo sistema, ¿eh? Colocamos, hacemos agujeros, colocamos, ahí, los tacos. Y es que ahora vamos a colocar, fijaos, estos soportes para cortinas. Serían así, alejo, vamos para arriba, ahí. Engancha ahí un poquito, unos tiradores estrella. A ver, ahí lo tienes, ¿no? Sí. Para él o la que va a ser la estrella de la familia, de la casa. Que ya hemos terminado la habitación de tu bebé. ¿Eh? ¿Dónde la pieza estrella? Fijaos, fijaos. Es esta cuna estupenda que tiene de todo. Y es que es convertible luego en un dormitorio juvenil. Pero ahora, de momento, tú tienes todo lo necesario. Tienes la cuna, el cambiador, zona de almacenaje. Y luego, cuando el niño sea mayor, aquí abajo hay una cama. Esto se hace una mesita de noche. Esto se hace una mesa. Vamos, esto es para que el niño crezca, la habitación crezca con el niño. Se rentabiliza. Esto es una maravilla. No lo había visto nunca.